La partida más loca de Among Us 30 likes para más vídeos de Among Us, gente Y aquí tenéis ahora mismo las stats que hemos puesto en la partida Por si queréis jugar igual que hemos jugado nosotros Así que, let's go Stipulante, hay dos impostores Es la partida más loca de Among Us, literalmente O sea, mirad como nos movemos O sea, ya por esto veis que nos movemos Ultra mega super hiper rápido, super fluido O sea, son pocas misiones, nos movemos super rápido El asesino tiene una... también se mueve todo rápido Tiene 10 segundos de delay O sea, bueno, lo habéis visto supongo al principio Los ajustes por si queréis poneros vosotros Y jugar con vuestros amigos de esa forma Eh, yo estaba en cafetería Yo estaba haciendo misiones A mí me ha parecido sospechoso, señor Vigos Porque justo cuando se han cerrado las puertas Ha venido directamente corriendo hacia mí Sí, me parece sospechoso eso Lo ha dicho muy rápido Eh, haced lo que os de la gana, jugaros ahí El asesino nos hace dos kills Iba a skipear, iba a skipear Nada, tío, sois put*** detrasados Pero qué hacéis, por qué me botáis a mí O sea, sois tontos o que os pasa en la cabeza Vaya Pero me cago en vuestra p*** madre ¿Quién será? ¿Quién será? Dios, no me toca, gente O sea, yo creo que no me descarga la actualización nueva De la Moncash para que le toque el asesino Porque me toca trimpulante todo el rato La verdad Me voy a empezar a cagar en todo lo que se venía Por allí, por allá y por todos lados Joder Ya está, vamos Madre mía, así cuesta la misión esta, eh Creo que es la misión que más cuesta Ojo, ha muerto el negro Ojo Vale Ah, el negro es Rockium Pensaba que era Andrey ¿Os habéis cambiado los colores? ¿Cómo ha venido el Zoliaco? Hostia, es verdad que me ha robado el Rockium Maldito Rockium ¿Me ha quitado el color? Venga la mierda Andrey y yo hemos sentados a electricidad Escucha, con esta velocidad yo creo que es un poco tontero decir dónde estamos Okel No, todo el mundo ha equipeado, vamos El Zoliaco acaba de venir No le hemos explicado nada Está un poco perdido Pero oye, ya está Ya tengo todas mis misiones hechas Me voy a ir Estoy por irme aquí a las cámaras Y vamos, aquí ahora gente Gracias Actor normal Uy, 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 uy Uy, 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 uy. Bueno, bueno Esto parece el pilla pilla tú ¿Pero quién es? Va a perder por misiones, ¿eh? ¿Pero quién era? ¿Quién era? Pero bueno, el amor de... Pero solo ha muerto una persona, tú. Solo ha muerto una persona. ¿Por qué siempre me matan a mí? ¡Ale, Terroquio! ¡Nadie le interesa a tu vida! ¡Ay, que es por horror! ¡Ale, chavales! ¡No tengo la actualización! ¡Otra vez! ¡No tengo la actualización! ¡Por eso me toca todo el rato tripulante! La etapa de la partida es que es muy loca. O sea, que era Geno moverte así de rápido y tal. Tener que adivinar quién es. O sea, es como... Bro, o sea, es muy difícil. ¡Ojo! ¡Ha muerto alguien! ¿Tú, pero quién ha matado ya tan rápido? Bro, acabo de ver cómo Hashi mataba al blanco, tío. Delante de mí me estaba haciendo una misión. ¡Hashi! De a los cables. De electricidad. No puedo hablar harto. No puedo hablar harto. No puedo hablar harto. He visto electricidad. He hecho mi misión. He visto a Andrei y Valentino. He hecho mejor. Me vuelvo corriendo y yo he matado. Yo creo que es Hashi por el simple motivo de que se estaba riendo. Hashi fue porque se le ha sido fatal. Empate. Nada, chavales. Vamos a perder. Hashi se estaba riendo, tío. Se estaba descojonando. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Qué fuerte el Andrei, loco! ¿Ves cuando estoy a punto de acabar la misión? Ok, vale. Ok. Vivos murió, ¿vale? Y en eso, pues, entro a la sala, veo el cuerpo, pero la nave o a Hashi, pero estaba entrando apenas a la sala. Entonces, no sé qué pensar o qué hacer. Yo creo que es Andrei. Ahora. ¿Por qué no? Que yo estaba yendo. Yo estaba... Yo estaba... Porque me caí muy mal. Estamos. Vivos y yo en la sala de la... Pero bueno, todos a mí, que estéis todos en contra de mí hoy, ¿qué pasa? ¡Al carré, cabrón! ¡Al carré! ¡Qué asco! Estábamos los tres en la sala de la rata. ¡La rata, tío! ¡Qué rata! Yo estaba haciendo la misión de la tarjeta que no me salía y el tío me mata. A ver, lo más random de la partida, aparte, es que hay muy poco tiempo de voto. Entonces, claro, es como todo muy rápido. Tienes que jugártela. No te da tiempo a explicarte. Es como que tiene que ser todo muy rápido. La adrenalina. Por favor, que me toque... ¡Me cago en...! Oye, de verdad, gente, pasarme la actualización para que me toque el maldito asesino. Que me toque el traidor, que me toque el malo, tío. Que no me toque aquí el malo. Yo no sé. O me han visto cara de bueno este juego o no sé. Porque vamos... O sea, cosas que pasan en la vida y no entiendes. O sea, me han puesto ahora de más ser misiones, ¿eh? Tío, que no me mates, Zoliaco. Me cago en la hoja, Zoliaco. Pero que... Me he dado cuenta que este juego me da asco, pero lo siguiente... Lo todo. Mira, bebé. ¿Qué ha pasado con el copio? Pero lo he visto. En Armería. Yo he estado mucho con Husky y creo que Husky no es. ¿Y dónde está Armería? Dime que es Armería. Es el rojo. Es lo mismo, tío. La zona... Armería es donde me ha matado el cabrón del asesino. Es el rojo, es el rojo. ¿Qué no? Sí, es el rojo. Yo voto. Ya, a ver. Si vamos a hacer... Es tal, es tal. Yo escapeo y ya está. Porque si no hay dudas... ¿Qué has copiado? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué es que...? ¡Somos unos muertos! ¡Unos muertos! ¡Hacemos visión en el Rockium! ¡Qué asco das, Zoliaco! ¡Qué asco das! ¡Qué fácil! Pero, escúchame, ¿qué manía tienen con matar? Esta vez en el almacén. Pues voto por el morado. Vale, votar por mí. Yo tardo en reportarlo. Pero no he sido yo. No sé quién ha sido. Estaba en el almacén. En fin. ¡Qué burros sois! ¡Qué pedazos de burros que sois! Pero vamos. O sea, a liberales extremos. Los muertos no hablan. ¡Ah! Esto pensaba que estaba moteado. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué burro lo...! Yo estaba... Yo justo estaba subiendo hacia la cámara. Es Andrei. Es Andrei. Los muertos no hablan. ¡Está vivo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno, no lo sé! Pero, digo... Es Andrei. Es Andrei. Es Andrei. Mira, me voy a votar hasta aquí. Gracias, gracias. Gracias por... Bien. Muy buena... Pero, Zoliaco, es que eres muy tonto. O sea, te dice... Pero, ¿por qué no la has reportado al cuerpo? ¿Y por qué tú no la dices? ¿Y por qué no la has reportado tú? ¡Eje! Ah, pues entonces... Entonces... Porque yo había llegado primero, Vigos. Y yo no sabía que la había matado, ¿eh? Desconectar. De verdad... Este jugo cada día me da más asco. O sea, de verdad... Por favor, lo digo muy en serio. Si alguien conoce la actualización... Para que yo toque el impostor... Por favor, que me la pase. Porque, de verdad, no me toca el impostor en ninguna... Maldita partida. O sea... En ninguna maldita partida me toca el impostor. ¿Es Halsky? El verde no... A ver, el verde no es. Halsky a lo mejor tampoco. ¡Eh! 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 La rata de Halsky acaba de matarle delante de mis narices y salió hacia el reactor como una... Vamos... Como una rata de cloaca... Dejadme... Dejadme que hable, que tengo una cosa importante. Eh... Eh... Cuando yo estaba saliendo del... De la... De la electricidad... Alguien va a cerrar la puerta como para dejarme dentro, ¿eh? Vale, nos da igual, Rockium. No te han matado. Yo creo que es... Rex. Ya, pues, porque salió rápido, porque si no lo ve... Se ve muy buen truco. Pero te estoy diciendo que ha matado delante de mi cara. O sea, ha matado delante de mi cara. In front of me. In front of my face. O sea, la rata de Halsky... Que... Es que... Es que... Yo ya te había calado... Te había calado desde... Desde que estabas en... En... En administración, tío. Pues bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis que hagamos más partidas de estas así con modos muy randoms en Among Us. Ya sabéis, dejados un buen like, compartiros. Y por favor, decidme cuál es la maldita actualización para que me toque el impostor. Porque no me toca el impostor en ninguna partida. O sea, en ninguna. De verdad. Me voy a cabrear en todo. Así que bueno, un like, suscribiros. Nos vemos en la próxima. Adiós.